Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo video de Cuadro Ya, mi nombre es Aranza y en esta oportunidad vamos a hacer tres modelos de montañas diferentes. Les voy a explicar más o menos cómo son tres modelos diferentes. Hay muchas formas de hacer montañas, muchos estilos, así que en este caso vamos a ver tres modelos diferentes. Espero que les guste, espero que se entienda más o menos cómo lo voy haciendo y vamos a utilizar en esta oportunidad bolsa, como usamos siempre para las montañas. Voy a usar chapadur blanco o pueden usar cartulina americana, también laminada blanca. Vamos a usar maderita y tres colores, blanco, negro y azul, para que tenga más o menos diferentes colores. Yo en este caso hice este stencil que en realidad es muy sencillo porque dibujas las montañas más o menos y ahora les voy a explicar cómo hacer este estilo de montañas, para que lo vean. Es muy sencillo, lo haces con una tapa de revista o con alguna cartulina y ya es suficiente. Así que vamos a empezar de esta manera. Bueno, arrancamos con las tres formas. Esta sería la primera. Tiramos blanco donde queremos que vaya nuestra montaña. Tiramos un poquito de blanco. Después tiramos azul, que sería la parte donde el cuadro sería el color del cuadro, que sería todo el cielo, todo. Y tiramos negro. Le tiramos un poquito de negro arriba también. Y ahora arrancamos con la montaña. Yo voy a usar en esta oportunidad esta tablita, que la voy a poner de esta forma y voy a arrancar haciendo mi montaña. Forma de montaña número uno. Claro. Con una tablita vamos a hacer este estilo de montaña. Bueno, esta sería mi montaña. Después vamos a agarrar y le echamos negro de vuelta. Muy bien. Un poquito negro y le echamos blanco otra vez. Para que no quede mal, vamos a echarle lo que son las estrellas. Que mojamos el dedo con blanco y salpicamos. Y le vamos a hacer tipo una media lunita para que se vea más o menos cómo quedaría el cuadro. Y vamos a hacer, en esta oportunidad, vamos a hacerle todo agua. Para que vean más o menos cómo quedarían las montañas en el cuadro, digamos. Obviamente, después faltan los pinos, faltan muchas cosas que llenan más el cuadro. Y ahí le hacemos el reflejo del agua. Donde voy a echar el negro, sería donde irían todos los pinos y todos los arbustos. ¿Y toda esa parte iría...? Claro, irían todo lo que es pinos, árboles y todo eso. Este sería el número uno. Ahí está. Bien. Bueno, de esta forma seguimos con el estilo número dos de montañas. Que es muy sencillo porque yo agarré una revista, una tapa de revista. Lo recorté con las formas de las montañas. Y ahora vamos a ver cómo queda. Yo lo puse así. Lo vamos a poner ahí. Vamos a agarrar el negro. Vamos a agarrar el negro y le vamos a agarrar el negro. Esto después, vamos a agarrar el azul. Vamos a tapar con la otra parte que nos quedó del molde. Y le vamos a tirar lo que sería todo el cielo. Este sería nuestro cielo. Muy bien. Lo tapamos. Le damos el negro. Muy bien. Le tiramos las estrellas. Por esta parte no se preocupen porque esa va a ser nuestra base de las montañas. Esta es de una de las formas más sencillas, ¿no? Como para hacer montañas. Porque es con un stencil que lo cortaste con la tijera. Claro, es muy práctica porque es lo que nosotros ya tenemos nuestra base de montaña. Entonces es como que después nos guiamos por ahí. Después agarramos un poco de blanco. Y vamos así a perfeccionar nuestras montañas, digamos. Ponemos un poquito de blanco. Ahí va. Y vamos a agarrar esto. Aprovechamos para mandarles saludos a todos los artesanos, amigos, que nos miran, a todos los artistas callejeros. Le mandamos saludos. Sí, le mandamos muchos saludos. A toda la gente que está del otro lado mirando el video, a todos los suscriptores nuevos, a todos los que nos miran siempre. Un abrazo grande. Y seguimos. Y esto después nosotros le vamos dando la forma. Un efecto de la montaña, ¿no? Claro. Tipo la nevada en la montaña. Claro. Ahí vamos. Después tenemos que ir bajando acá. Y ahí vas tapando todo lo que estaba... Claro, lo que quedó del molde. Que por eso decíamos que no tenía mucha importancia. Porque ahí le vamos dando la forma a la montaña. Y que también todavía falta el agua, los pinos, los árboles. Claro, sí, sí, no, seguro. Y ahora lo vamos a agregar blanco. Vamos a agregar blanco y el azul para hacer la parte de abajo. Para hacer el agua, ¿no? Claro. Para que nuestro agua quede bien. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Le vas a sacar unas cataratas? Sí, le vamos a sacar con la mano... Un poquito de agua. Claro. Vamos a hacer como unas cataratas bajando las montañas. Digamos. Este lo hacemos así. Un efecto, ¿no? Le pasamos la mano. Ahí está. Y con el mismo blanco que tenemos acá, vamos a agarrar de vuelta la tablita. Pero en vez de usar la parte recta, vamos a usar, o en mi caso yo uso esta parte, la que es la cortada, digamos. La mojamos con el blanco y dejamos para ir más montañas. Unas cataratas. Ahí está, verá. Hacemos de acá a otras. Y con el blanco le hacemos la broca. Y les voy a mostrar. Ahí va quedando las montañas, las cataratas, las estrellas. Eso es. Vamos a hacer un lucerito acá. Ahí está. Le damos un poquito de forma al cielo. Claro, para que vean cómo quedan, digamos. Perfecto. Después, bueno, le hacemos los pinos y los árboles. Bueno, vamos a hacer el tercer estilo de montaña, que es el que uso yo siempre en todos mis cuadros y es el que más me gusta a mí, que es el de la bolsa. Así que vamos a arrancar con este, que es para mí el que más me gusta y el que mejor queda. Vale, arrancamos. Bueno, echamos blanco para la base del cuadro. Y ahora vamos a utilizar este cosito que lo vamos a hacer de luna. Luna, ¿no? Sí, para ti. Queda un poquito diferente y le echamos el azul. Blanco, azul. Otra cosa que también le queríamos decir es que se puede hacer con cualquier pintura, ya sea con aerógrafo o con aerosol o también poniendo pintura con la mano. Muchas veces vemos cómo pintan con los dedos. Cualquiera de estas formas se lo puede hacer con este estilo de montaña, se puede hacer con cualquiera de esas formas de pintura. Claro, es acostumbrarse también. Bueno, y ahora el negro. Un poquito de negro abajo. Así es. Y blanco de vuelta. Y le hacemos las fresquitas. Las fresquitas ahora tiradas un poquito en los dedos. Y salpicando. Ahí va. Muy bien. Y ahora agarramos la bolsa. Y yo uso el dedo como para hacer la punta de la montaña. Y ahí se arrastró la bolsa. Yo arranco así. Y ahí queda la arrastró. Y empiezo con la otra. Y así la otra. Y ahí queda la forma. Esta es la forma que utilizamos siempre. Claro. Esta es la que más nos gusta. A mí me encanta esta forma de montaña. Bien. Y ahora vamos a pasar a hacerle el agua. Para que vean más o menos cómo quedaría con el agua ya hecha. Bien. Hacemos un poquito de agua. Y unas catarratas a los costados. Genial. Y ahora le ponemos un poquito de blanco. Ahí podemos ver cómo quedan las montañas. Y hacemos el espumado de blanco. Y ahora en un ratito les vamos a mostrar cómo quedan los cuadros. Claro. Terminados. Terminados por completo. Ya les mostramos los tres estilos de forma. De hacer montaña. Si alguno tiene uno más lo comparte. Así que. Espero que les haya gustado. Y ahora les mostramos. Cómo quedan terminados. Cómo quedan terminados. Espero que les guste. No olviden de darle like al video. De suscribirse a nuestro canal. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Como Cuadros Ya. Cuadros J A H. Instagram o Facebook. Cualquiera de esas redes sociales nos pueden encontrar. Bien. Bueno de esta forma finalizamos. Espero que les haya gustado. Estos tres estilos. La próxima semana vamos a estar subiendo otro. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal. Y denle like. Nos vemos la próxima semana. Y denle like. Tres estilos.